Y entramos de lleno en el terreno económico. Vamos a contactar a un experto en análisis económico. Está con nosotros el profesor Víctor Becker, que es director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y que fue titular del INDEC hace unos cuantos años y que es profesor de diferentes materias en economía. Bueno, vamos a ver cuál es su análisis de las primeras medidas que ha tomado el gobierno, si van en el sentido correcto, cuánto tiempo nos vamos a tener que ajustar el cinturón y cuándo vamos a empezar a ver la luz al final del túnel, si es que esto da resultado. Así que, muy buenas noches, profesor Becker. Un gusto hablar con usted, como siempre. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Buenas noches, Laura. Un gusto estar contigo telefónicamente. Bueno. Profesor, díganos, ¿estamos en las medidas que se están tomando? ¿Son correctas, van en el sentido correcto? ¿Son medidas de emergencia? Dijeron que es un paquete preliminar y estamos esperando que se mande la famosa ley Omnibus al Congreso. Bueno, ¿estamos bien encaminados? Bueno, eso, digamos, depende del punto de vista de cada uno. Lo que sí está claro es que, de alguna manera, lo que se está haciendo es, de alguna manera, lo que el presidente prometió en campaña, esto es, básicamente, restablecer la libertad de mercado. Y el libre mercado supone, en primer lugar, que haya libertad para la fijación de precios. Por lo tanto, estamos asistiendo, en este momento, a un proceso de normalización de los mercados, donde, de alguna manera, eliminados los distintos mecanismos de control de precios, estos van buscando su nivel de equilibrio. Y esto, obviamente, implica un nivel alto de inflación para este mes de diciembre que está transcurriendo y, probablemente, para buena parte del primer semestre del año que viene. Esto implica, digamos, de alguna manera, que los distintos precios van a ir buscando su nivel de equilibrio. Probablemente, también, se inicien las negociaciones salariales para que los salarios, de alguna manera, traten de, por lo menos, recuperar parte de la pérdida que van sufriendo frente a los precios. Y este mecanismo, de alguna manera, tiene la implicancia de que vamos a tener que convivir con altos niveles de inflación, por lo menos, seguro, en el primer semestre. Quizás, a partir del segundo, de inicio del segundo semestre, tengamos todavía altos niveles de inflación, pero quizás con tendencia declinante. Por lo tanto, digamos, en algún momento había un ministro de Economía que decía hay que pasar el invierno. Yo creo que el lema ahora es hay que pasar el 2024 con la expectativa de que, bueno, de ver la luz al final del túnel, en el 2025, y que no sea una locomotora que viene en sentido contrario. Profesor, este aumento sideral de precios, sobre todo en alimentos y en las cosas más básicas, ¿responden a la inflación reprimida, como lo llaman, o es especulación de las empresas, de los formadores de precios, de los productores de alimentos, de los mayoristas a donde van a comprar los almacenes y despensas? ¿Era esperable, pero en esta magnitud? Bueno, digamos, la inflación siempre responde a múltiples causas. Es difícil decir, esta es la única causa. Creo que en eso quienes piensan que hay una sola causa de la inflación se equivocan. Y es una conjunción de distintos elementos. O sea, por un lado desaparecen los distintos mecanismos que se venían utilizando para, de alguna manera, contener los precios. Precios cuidados en una época, después precios justos. Todo eso ahora ha desaparecido. Las empresas están tratando de establecer los precios acorde con sus costos. Y, obviamente, también existe un elemento, llamémosle, especulativo o preventivo, que es que todo el mundo dice, y por las dudas, si mañana se restablece algún tipo de regulación de precios, bueno, me voy armando un colchón. Hay un factor adicional que en esto, digamos, hay un trabajo mío de hace bastante tiempo también, que es que para una cantidad de productos donde la demanda es lo que técnicamente se llama inelástica, o sea, que responde poco a los precios, en realidad, cuando una empresa se encuentra con que le caen las ventas, en realidad la forma de recuperar su beneficio es aumentando precios. Por lo tanto, en un ambiente de estanflación como el que tenemos ahora, en realidad muchas empresas optan por aumentar los precios aún a costa de tener menos ventas, porque el aumento de precios más que les compensa la caída en las ventas. Y entonces esto hace que la propia estanflación se convierte en un mecanismo que se retroalimenta. Por lo tanto, esto hace justamente, que digamos, no es que los precios aumentan hoy y después ya está, se quedan ahí. No, porque en realidad las empresas a su vez tienen aumentos de costos, todavía faltan los aumentos de tarifas que van a venir recién a partir del primero de enero. El tipo de cambio de alguna manera se va a tener que ir ajustando, porque si no va a volver a quedar retrasado. O sea, vivir en un ambiente en el cual todas las variables nominales se mueven y se mueven a gran velocidad, bueno, la consecuencia es que este proceso se vaya prolongando en el tiempo hasta que, digamos, se estabilizan las distintas variables. Y acá, en principio, digamos, el gobierno solamente utiliza, o pretende utilizar por lo menos un solo instrumento, que es, digamos, controlar la emisión monetaria. Pero esto, generalmente, digamos, cualquier medida de tipo monetaria tarda bastante tiempo en producir efectos sobre los precios. Por eso es que, vuelvo a insistir, creo que vamos a tener que atravesar un primer semestre de fuerte estanflación, fuerte en el sentido de alta inflación y importante caída en el nivel de actividad, y en el mejor de los casos, un segundo semestre donde este proceso se vaya morigerando. En realidad... Entonces, profesor, lo interrumpo. Entonces, si los consumidores dejamos de comprar productos, bueno, innecesarios o nos medimos mucho en el consumo y las ventas disminuyen, eso no va a generar una baja de precios. O sea, teniendo una actitud de consumo responsable. Bueno, eso depende, por eso vuelvo a insistir, depende del tipo de producto. Si son aquellos productos de primera necesidad, donde de alguna manera se sabe que el consumidor no puede prescindir de ellos, digamos, bueno, los precios no van a bajar, porque yo sé que, de todas maneras, el consumidor tiene que recurrir a ellos. Este efecto que vos señalás probablemente se dé más en aquellos productos donde la demanda es más elástica y entonces donde sí una caída en la demanda tenga impacto sobre los precios. Pero además, como en realidad esto requiere del transcurso del tiempo, son efectos que se dan después de un par de meses, porque, vuelvo a insistir, como el futuro es incierto, todo el mundo trata de cubrirse frente a esa incertidumbre. Y la apertura de mercados, a la que usted también hizo referencia, ¿no va a poner en riesgo a la industria argentina, que no es una industria actualizada, globalizada en muchos de sus aspectos? Hay ramos que sí, quizás el agro puede competir a nivel global, pero ¿el resto de la pequeña y mediana industria no va a sucumbir, como ocurrió en la época de Martínez de Hoz? Bueno, por ahora la apertura, digamos, la apertura al comercio exterior no está en la agenda por una sencilla razón, porque no hay dólares para importar. Por lo tanto, digamos, por lo menos para el año que viene, no veo perspectivas de una apertura sustancial al comercio exterior, porque en realidad si hay una restricción que va a estar operando y sigue operando, eso es la escasez de divisas, por más que a partir de más o menos el primero de abril van a entrar, digamos, las exportaciones, las divisas de las exportaciones agropecuarias, de todas maneras vamos a coexistir por lo menos en todo el 2024 con un problema de escasez de divisas, por lo tanto, por más que se libere en alguna medida el comercio exterior, digamos, la posibilidad de reeditar una aluvión de importaciones me parece que por ahora está descartado. Pero lo que sí es, digamos, esto por otra parte implica que tampoco está ese efecto, ese elemento disciplinante que es la posibilidad de importar si los productos en el exterior están más baratos que en la Argentina. ¿Y la madre del problema es el déficit fiscal y, por otro lado, las LELIC? Bueno, vuelvo a insistirte, la inflación tiene múltiples causas, una de ellas, obviamente, es el déficit fiscal en la medida en que se financia con emisión monetaria. Y las LELIC en todo caso contribuyen en la medida en que también son una fuente de emisión monetaria. Ahora, reducir todo a un problema monetario creo que es un enfoque simplista, por eso también es muy simplista pretender combatir la inflación, que tiene múltiples causas, con un solo instrumento que es el de la oferta monetaria. La inflación, para combatirla, se requiere un plan integral donde todo el conjunto de instrumentos de política económica, no solamente la política monetaria, sino también la política fiscal, cambiaria, de ingresos, etc., esté alineado con el objetivo de combatir la inflación. Pero eso por ahora no está en la agenda, por eso es que vamos a tener, digamos, de alguna manera, un proceso de esta inflación relativamente prolongado en el tiempo. O sea que 2024 pinta tipo purgatorio. Y por eso vuelvo a lo que te decía al comienzo, hay que pasar el 2024 lo más rápido posible, un año para olvidar. Un año para olvidar. Bueno, por lo menos que tengamos salud y buenos momentos con la familia. Muchas gracias, profesor Becker, por habernos atendido. Gracias por llamar y hechas las aclaraciones del caso. Feliz 2024. Así es, así es. Igualmente para usted y mil gracias por habernos atendido tantas veces. Siempre es un placer hablar con usted. Al contrario. Muchísimas gracias. Un cariño grande. Adiós, profesor.